Música hoy estamos inaugurando una nueva construcción de caminos con el mejor campeonato brasileño con la camisa Luis Pinto, campeón de la partida de 71, con la edificación de Roberto Montes Pedrosa aproveitando, tenemos una guía de una galería de coleccionadores aquí, los caminos originais y a Chacolito va a hacer su homenaje aquí a Romerito, convidando para assinar el libro de oro que es titulo representante del Fluminense, de la generación de 84 campeón que hizo el primer gol de la final para el Vasco, en el segundo juego fue 0 a 0 el segundo juego fue 0 a 0 el segundo juego fue 0 a 0 la primera partida el time realmente fantástico se emocionando a ver más que a Cis en la televisión ahora, ¿verdad? Cis, Dourilho, Delay y en el segundo juego es una homenaje que nos prestamos a Romerito y vamos a ver al público para mí la casa es su, si fue, y la casa es su para mí es una homenaje para mí es una homenaje para assinar ese parte de la historia de Maracaná que es mi casa como os falei aquí para los consorcios de Maracaná la historia comenzó lastimosamente eliminando Brasil en 1979 y ya jugada para el primer gol de Paraguay fue el segundo gol y la historia comenzó a ir Maracaná y que llegou a Lloria que fueron capaz con toda aci veio hace un poco y eso como diapveto por verme por el tiempo de la historia con la historia con el con Los statisticos los esta